El cielo despejado y la gran altitud del desierto de Atacama, en Chile, lo transforman en el lugar ideal para la observación astronómica. Los observatorios de ESO se sitúan en el remoto desierto montañoso y realizan impresionantes observaciones durante la noche. El eclipse solar total es un bellísimo espectáculo natural. El impacto de estos inusuales eventos es tan dramático que en algunas culturas primitivas se pensaba que traían malos augurios. Hoy en día, los eclipses solares se predicen con exactitud y con gran anticipación. Son emocionantes y permiten observar zonas oscuras del sol. Durante un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, cubriendo parte del disco solar en el cielo. Esto no ocurre todos los meses, debido a una inclinación en la órbita de la Luna. En un eclipse solar total, que se produce en la Tierra, una vez cada 14 meses en promedio, el disco solar se cubre totalmente y la Luna produce una sombra sobre una franja estrecha en la Tierra, la banda de totalidad. En 2019, la banda de totalidad tendrá solo 200 kilómetros de ancho por 11.000 kilómetros de largo. Para mirar un eclipse, es vital proteger sus ojos adecuada y eficazmente. A medida que el eclipse progresa, cuando la Luna cubra más del 95% del Sol, el paisaje se oscurece y se vuelve silencioso. En el cielo, sobre el fondo oscuro, aparecen planetas y estrellas que de otro modo estarían opacadas por la luz del Sol. Pocos segundos antes de que el Sol se eclipse por completo, aparece su atmósfera superior, la corona solar. Será como ver un anillo de diamantes en el cielo. A continuación, desaparecen los últimos rayos de luz solar, las perlas de Bale. A partir de ese punto, comienza el eclipse total. Durante el eclipse, llamaradas de plasma de la corona solar fluyen visiblemente desde el Sol. Estos filamentos son 10 millones de veces más tenues que la luz solar y pueden verse únicamente cuando el Sol está completamente oculto por la Luna. En la silla, la totalidad tendrá una duración de un minuto y 48 segundos y el Sol estará cercano al horizonte. Cuando el Sol está totalmente cubierto, el cielo se torna azul oscuro, a excepción por los colores del horizonte. Planetas y estrellas emergen en los minutos de oscuridad. Durante el eclipse, en la silla, serán visibles los planetas Venus y Mercurio y estrellas como Sirius, Proción, Riegel y Betelgeuse. Para los pocos afortunados, será una experiencia única en la vida. ¿Vas a estar allí? 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 Gracias.